El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herri. Alejandro Herri. La orden ejecutiva. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas ahora a nivel laboral, a nivel personal. Quienes deben estar en la calle, quienes no deben estar en la calle. Y lo que es la famosa y llamada ley marcial. Si ustedes leen la orden ejecutiva. La orden ejecutiva de Wanda Vázquez Garcet es bastante amplia. Es una medida que no es específica. Básicamente es lo mismo que estoy diciendo de otra forma. Y se presta para ambigüedad. Cuando tú tienes un delito o tienes un deber de hacer algo. O si no te van a dar una multa o conlleva una pena. El ciudadano debe estar claro de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Para evitarlo. Eso pasó en el viejo San Juan. Cuando dijeron que le iban a dar unas penas mayores. A quienes vandalizaran los edificios monumentos históricos. Ajá. Pero ¿cómo nosotros sabemos el ciudadano común y corriente? ¿Cómo sabe? O cualquier otro. ¿Cómo sabe que eso está declarado un monumento histórico? ¿Cómo yo sé que esa pena me va a ser mayor porque le di a este edificio un cantazo? O le pegué spray a este graffiti a un edificio versus al otro. Pues se cayó por eso. Así que aquí lo que ha dicho la gobernadora y las conferencias de prensa a nivel general. Es que si tú que te quedes en tu casa. Que te tienes que quedar en tu casa. Si tienes dudas es que te tienes que quedar en tu casa. Ahora si vas a salir pues tienes que tener una excusa. Hay unas excepciones. Las excepciones son que estás trabajando en los medios de comunicación. Que estás plegando con cosas que tienen que ver con alimentos. Con cosas de salud. Con cosas médicas. Me llamaron de funerarias. Que no sabían si iban a poder abrir. Y esto fue un abogado. O sea que estos son serias dudas verdaderas que están en esta ordenanza. Que no son claras. Y después se aclaró que sí. Que sí. Que eso cubre a los funerarios. Porque eso es algo esencial. Un servicio esencial. Porque los muertos hay que disponer de ellos. Y es por tiempo. Se despudren. Se descomponen. Así que sí incluye a estas personas. Pero tenemos que mencionar que el presidente del colegio de abogados. Rápidamente. Que él está muy activo. Emitió un comunicado de prensa. Y se lo publicaron en los medios. Donde él estaba diciendo que esto era muy ambiguo. Que esto era muy amplio. Y que parecía una ley marcial. Y esto es bien interesante. Porque la ley marcial. Y oye. Y yo entiendo que es verdad. Honestamente. La ley marcial. Lo que te dice es que no puede salir. La diferencia es las causas. De por qué. Y que usualmente. Quien se activa es la milicia. Porque normalmente. Esto pasa. Cuando hay un tipo de rebelión. Un golpe de estado. Una invasión. ¿Sabes? Aquí hay una guerra. En el momento. Están peleando dos continentes. Dos países diferentes. Se están bombardeando. Y tenemos que. Entonces. Llevar a cabo medidas drásticas. Donde nos vienen los derechos. Y para protección del país como tal. Pero. La constitución establece. Cómo es que esta ley marcial. Se puede llevar a cabo. Y tiene que haber una rebelión. O una invasión. Bueno. Tendríamos que justificar. Que los virus. Que el coronavirus. Nos está invadiendo. Si podemos justificar eso en corte. Pues podemos a lo mejor. Decir que. Esto. Este. Se justificaría una ley marcial. Sabemos que el nombre. No hace la cosa. O sea. Que si. Aunque diga orden administrativa. Si. Si es una ley marcial. Es una ley marcial. Yo siempre he tenido problemas. Con los. Con los. Con los estados de emergencia. Y esto lo he dicho aquí anteriormente. Y es porque. Cuando tú tienes un estado de emergencia. Los derechos tuyos. Básicamente. Te los. Te los violentan. Lo mismo pasó con el terrorismo. Ah. Hay terrorismo. Las Torres Gemelas. En el 2001. Pues ahora podemos violarle los derechos. A todos los árabes. Tú tienes cara de árabe. Tienes barba. Pues yo te voy a violar tus derechos. Porque el terrorismo. ¿Ves? Entonces. Pues es lo mismo con el estado de emergencia. Por eso es que yo tengo mucho cuidado. Porque no sabemos. Cuál es el adiestramiento que tiene la policía. Ahora mismo la policía está diciendo que. Ayer estuvieron dando rondas. Y que estaban dando este. ¿Verdad? Orientando a la gente. En vez de dando multas. Solamente hubo un arresto. Pero. Estaban orientando. Pero que ya no iban a orientar más. Yo ahora mismo estoy en la calle. Estoy aquí en la radio. Yo me voy para mi casa ahora de aquí. Cuando pase por la calle. Y ve a un policía. Que los voy a ver. Porque los estoy viendo. Y los vi de camino. Él me va a parar o no me va a parar. Él va a asumir que esto es una excepción. Porque tiene que ser excepción. Él no puede estar ahí. Haciendo otra cosa que no sea trabajando. Porque si no. No estaría en la calle. O me van a detener. Y si me detienen. ¿Qué preguntas me van a hacer? ¿Tenemos ya a la persona en la entrevista? Pues vamos entonces a hablar de este tema. Lo terminamos ahorita. Vamos a entrar a la entrevista. Pues mira. Vamos a terminar. Pero vamos entonces a aprovechar estos siete minutos que nos quedan. Para hablar de que mañana vamos a tener aquí a Aníbal Acevedo Vila. O sea. Lo vamos a tener por teléfono. Lamentablemente. Me encantaría tenerlo aquí de frente. Pero hay que darle gracias a Dios. Que por lo menos lo vamos a tener vía telefónica. Vamos a hacerle un par de preguntas. La idea es que esto sea algo lo más neutral posible. Y preguntas importantes. Que es merecedor. Merecemos todos saber. Pero quiero adelantar un poquito a lo que pudiese pasar. Vi hoy esta mañana una noticia. Que dice que expertos favorecen que Puerto Rico vuelva a producir medicamentos. Sabemos que teníamos lo de las 9.36. Que eran las excepciones contributivas o de no pagar taxes y demás. Y se creaban empleos y no sé cuántos. No aprovechamos esas oportunidades. Esos son temas que podemos tocar con Aníbal Acevedo Vila mañana. Pero. Como parte de las propuestas que él está haciendo. Según me informaron. Porque me enviaron el comunicado que él le hizo llegar a algunas personas. Que él está favoreciendo esto. Parecería que es una iniciativa de él. Pudiese adivinar y entender que este va a ser su punta de lanza. O su mensaje central para su candidatura. Independientemente de tu ideología. Es política. Y tus gustos o desgustos por él. La realidad es que. Es una propuesta bien interesante. Que puede ser bien llamativa y lucrativa para el país. Así que merece que le demos la atención. Vamos a profundizar sobre eso mañana. Así que estén pendientes. Para esa entrevista. Que la estaremos publicando por acá también. Otra cosa importante que tenemos que mencionar. Es los bancos. El sector financiero. Cooperativas y demás. Por un lado tenemos a Carmelo Ríos. Que está diciendo que va a legislar. Para que se puedan hacer estas moratorias. Yo le tengo miedo a los legisladores muchas veces. Porque ellos tienen una intención. Usualmente la intención es lucrarse ellos mismos. ¿Verdad? Para ellos. Pero vamos a suponer que lo está haciendo bien. Y él va a someter esta medida. El problema es que recuerden que el Senado lo somete. La Cámara tiene que aprobarlo. Lo va a enmendar. Y después lo aprueba o lo enmienda finalmente la gobernadora. Por lo tanto lo que yo veo siempre. Es que uno va y presenta un proyecto de ley. Y cuando la ley se aprueba. Si se aprueba. Se aprueba muy diferente a lo que se originó. A la intención original de la medida. Pero él dice que no puede obligar ni modificar contratos. Sin embargo si puede crear unos mecanismos. Para cómo se van a tratar ciertas cosas. Como la moratoria. Obviamente esto pudiese ser académico. Porque si todas las. Porque por ejemplo. Vamos a pensar. Somos un banco. Si todo el mundo me pide los chavos. Yo no tengo los chavos para darle a la gente. Nos vamos a quiebra. Así que dejamos de desistir. Así que tenemos que mantenernos tranquilos. Si la gente no me está pagando. Pues a lo mejor yo les voy a hacer una moratoria. Como hicieron en. Verdad. Como hicieron en. Durante el paso del huracán María. Esos meses posteriores. Yo siempre digo. Si no tienes que usar la moratoria. No la utilices. Porque te pueden pasar varias cosas. En algunos casos. Los tres meses te los pidieron de cantazo. Y que pagaras de cantazo esa cuantía. Y tú no la podías pagar. En otros casos. Lo que hicieron fue. Que te la ponen. Al final del préstamo. Ya sea de la hipoteca. O del préstamo. Verdad. Del vehículo. Y eso pues. No solamente lo vas a tener que pagar. Al final con intereses. Sino que lo vas a pagar con intereses. Sobre los intereses. Así que terminas pagando mucho más. O sea que. Esto. Utilízalo. Solamente si es necesario. Estrictamente necesario. Pero por lo menos. Están buscando alternativas. En el sector financiero. Para poder trabajar con esta situación. Los bancos están abiertos. Así que las transacciones se siguen haciendo. Allí yo estuve en el banco. No sé si me dejaban bajar o no. Porque no me bajé. Pero por lo menos fui por el autoexpreso. Por el autobanco. Y me atendieron muy bien. Así que. Otra nota curiosa. Es que hoy se unieron todos los medios de comunicación. Por lo menos los periódicos. Se llama el hashtag. Este virus lo paramos unidos. Y esa es la portada de todos los medios. Es importante que hagamos esto. También se unieron los medios hace unos años atrás. Por la cuestión del cáncer. Y del hospital oncológico. Doctor Isaac González Martínez. Así que es importante que siempre nos unamos de la manera en que sea posible. Porque unidos somos más fuertes. Dicho eso. ¿Qué otras cosas tenemos? Mira. La autoridad de energía eléctrica. Va a estar dándole. Como dicen. Un respiro. Vamos a tener más tiempo para poder pagar. Se van a retrasar a 45 días. Para pagar la factura. Nuevamente. Si la puedes pagar. Págalas. Porque lo que te están dando es un tiempo para pagar. No significa que no lo vas a pagar o vas a pagar menos. Aquí no va a haber una amnistía. Como pasa con las multas de tránsito. O sea. Aquí tienes que hacerlo. Igualmente. La energía eléctrica no te va a cortar la luz. Que eso es muy bueno y positivo. Pero no abusemos. Paguen. Dentro de lo que se les haga posible. Veremos a ver si le van a hacer las moratorias para las hipotecas. Ya lo comenté. Y. Seguimos pendientes con el coronavirus. Ya esto se está flexibilizando. Pero. Tenemos que tener cuidado que esto no se convierta en una cuestión de ley marcial. La gobernadora nos dijo por televisión. Que si la ciudadanía no entendía. Se iba a poner la cosa más fuerte. Te pones a amenazar. En Estados Unidos la policía viene y te da cuatro panos. Te mete preso y se acabó. Esa es la cultura. A eso está la gente acostumbrada. Y le tienen miedo. La cultura puertorriqueña es diferente. Es un niño malcriado. Y no puede llegar este padre. A corregir al niño de un día para otro. Porque el nene se va a revelar. Porque tú puedes tener un animal. Y tú no puedes acorralarle al animal más bueno. Y más dócil. Cuando tú la acorralas. Te va a morder. Así que. Es importante entender. Que esto es diferente. Aquí no podemos venir con esto. Porque tenemos gente loca. Que se para allí. Que vi un video. Diciéndole. Yo tengo mis derechos de estar aquí. Yo no me voy a mover. Mira no. Él tiene que moverse. Él está equivocado. Pero la actitud. Y a lo que nos han acostumbrado. Porque la gente va por allá. A acceso de velocidad. No da muchos tickets. Ya sea porque no hay policía. O porque no importa. O sea. Yo viví en Estados Unidos dos años y medio. Y puedo decir. Que allá son. Por lo menos en Texas. Diez veces más estrictos. Por eso yo prefiero vivir aquí nada más. Porque son demasiado estrictos. Y yo me siento que me cohiben hasta de mi libertad. En muchas cosas. Pero tenemos que entender. Que el pueblo está acostumbrado a eso. Así que yo considero. Que es algo irresponsable. De parte de la gobernadora. Estar amenazando. Y diciendo. Que se van a poner más estrictos. Porque si se ponen más estrictos. Y van a tener. Activan a la Guardia Nacional. Para propósitos y cuestiones. De enforzar esta orden administrativa. O ejecutiva. Sabes que sí. Se convierte en una. Ilegal. Ilegalmente. Pero se convierte en una ley marcial. Porque tenemos a la milicia. Enforzándonos. Sobre algo. Que no es justificable. Porque la constitución. Lo que dice es. Rebelión. O sea. Aquí lo que estamos pensando. Es que vengan a hacernos un golpe de estado. O un país. Nos venga a invadir. Y nuevamente. Eso no está pasando. A menos que nosotros consideremos. Que cada virus. Del coronavirus. Sea un soldadito. Y nos están invadiendo. Y eso. Se pudiera comentar en el corte. Y a lo mejor. Alguien lo avale. Quién sabe. En el Supremo. Cuando ya el coronavirus. No esté ni por todo esto. Porque si Dios quiere. Esto va a mermar. Con las medidas que están tomando. Ahora. Con todas las críticas. Que le hacemos. Casi a diario. A la gobernadora. Tenemos que decir también. Que dentro de sus capacidades. Está haciendo lo mejor que puede. Sobre esta orden. Había que hacerla rápida. Tiene sus ambigüedades. Pero los países. Que han controlado. El movimiento de la población. Singapur es un ejemplo perfecto. Han logrado contener este virus. Esta pandemia. Y los resultados. Han sido mucho más positivos. Y mucho más rápidos. Compárenlo con Italia. ¿Ves? Y entonces aquí con Puerto Rico. Que tenemos que. Ya no sé. ¿Verdad? Estamos a lo loco. Dejando entre la gente de todas partes. Sin estar verificándolo. Pero nos estamos arriesgando. Pero también tenemos que saber. Que supuestamente. Y no soy médico. Y mucho menos experto en coronavirus. Que. En las altas temperaturas. Y en las bajas temperaturas. Donde no se reproducen tan bien. Así que. Aquí estamos en un sitio. Que es el trópico. Estamos al nivel de la línea del ecuador. Más o menos. Y. Ya mismo llega verano. Aunque es en junio. Pero ya. Ya se está sintiendo el calor. Y va a llegar un momento. En que el virus no se va a poder propagar. ¿Verdad? Según dicen los expertos. Aunque. Siguen saliendo estudios. Porque ahora dicen que. En el plástico. Te puede durar. Tres días el virus. En el cartón. Te dura 24 horas. Y eso se habló. Por las personas que tenían miedo. De que por las cartas de correo. Se fueran a contaminar. Y supuestamente. Este médico dice. Que este estudio. Que acaba de salir. Dice que si es en cartón. Pues. Se queda 24 horas. Y es bien improbable. Que ese virus se contagie. A través de las cartas. Pero. Si lo tienes en plástico. Por ejemplo. Viene alguien a tu casa. Abre una cajita de plástica. Para coger dulce. O. O. Para coger jamón. O lo que sea. Que viene en plástico. Ya del mismo supermercado. Sabes que son tres días. Que puede estar eso ahí. Este. Vivo. Y listo. Para. Meterse en tu cuerpo. Y enfermarte. Así que. La prevención. Como dijo el doctor Mosquera. Es importante. La prevención. En todo. En todo. Tenemos que prevenir las cosas. No es que nos volvamos locos. No es que vayamos a vaciar las góndolas. De papel de inodoro. No es que vayamos aquí. Ahora. A comprar todas las vitaminas. A. Tú sabes. No, 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 no. Hay que mantener la calma. Todo va a estar bien. Siempre y cuando. Tomemos las medidas. De prevención. Así que. Para concluir. Lávense las manos. Llamen a sus familiares. Traten de no abrazarlos. Y besuquirlos todos. Que sea a distancia. Protejan a los adultos mayores. Dejenlos aislados. Lo más tiempo posible. Hagan una buena dieta. Si tú te acostumbres a hacer buena dieta. La buena dieta sabe rica. Es cuestión de que te acostumbres. Tú sabes. El que se mete droga. Después no la tiene. Y la necesita. Pero el que no la usa. No la necesita. Y se puede disfrutar mejor la vida. Así que. Es lo mismo. Con la comida. Sigan la dieta. Y muévanse. Ejercítense. Les da más vida. La calidad de vida aumenta. Si tú tienes. Haces ejercicio. O sea. Si tú vas a llegar hasta los 70. Hasta los 80. Hasta los 90 años. Tú quieres estar en una cama. Por haber tenido una mala dieta. Con 25 condiciones. Y que no puedes al amor moverte. O tú quieres tener una vida activa. El momento es ahora. Y no importa la edad que tengas. Nunca es tarde para comenzar. Así que dicho eso. Ya son las 10 de la mañana. Gracias a todos los que están aquí. Estábamos en Facebook Live. Estábamos aquí en los videitos. Que los vamos a subir a las demás redes sociales. Estén pendientes. Y. Oye. Ayer se medina a Cardona. Le cogieron un teléfono. ¿Esto será algo que está contra él? ¿Qué estará pasando? Ahora él podrá salir de la cárcel. Eso y mucho más. Lo vamos a estar tocando más adelante. Hemos terminado. Hasta la próxima amigos. Un abrazo a todos. Y a todas. Nos vemos a todos. Tenemos siempre. Chau. 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 Gracias por ver el video.